El hospital materno infantil Héctor Quitana de Jujuy confirmó la muerte de Esperanza, la beba de la nena de 12 años que fue violada por un vecino de 60. Amalia Granata no pudo evitar la angustia al enterarse de la noticia y se expresó con un mensaje en sus redes sociales, donde aseguró que, este mundo está lleno de odio, Esperanza QEPD, con tu llegada y con tu partida nos enseñaste demasiado. Los Ángeles no pertenecen a este plano. Elévate y en contrapaz, no te mereces este mundo lleno de odio y maldad, escribió junto a la imagen de un corazón partido. Días atrás, cuando se enteró de que la justicia había autorizado la cesárea, la periodista puso el grito en el cielo. Lo que van a hacer en San Pedro es un parto y cuando nazca los médicos van a asesinar a un bebé de casi uno kilo, porque va a nacer con vida. Somos un horocomo sociedad, trasteza en lo que nos convertimos. La noticia trascendió a los medios después de que los médicos del establecimiento se negaron a practicarle un aborto, a pesar de que estaba previsto por el fallo FAL de la Corte Suprema. El 18 de enero, día en el que se le realizó la intervención a la adolescente, grupos Provida se manifestaron en la puerta del centro médico para reclamar en contra del aborto. Al enterarse que la beba había nacido, decidieron llamarla Esperanza. Ante la polémica que generó la decisión de los médicos, el ministro de Salud de Jujuy argumentó que fue el método menos riesgoso. Aunque tanto la víctima como su mamá habían expresado por escrito que querían la interrupción voluntaria del embarazo. Hay un vacío legal muy importante en cuanto a la ILE, interrupción legal de embarazo. Hay muchas formas de hacerlo, justificó el funcionario. La víctima, con 24 semanas de gestación, pidió no tener contacto con su hija y darla en adopción. Punto. Anoche, las autoridades del lugar informaron en un comunicado que la beba, prematura y con apenas 700 gramos, murió cerca de las 20,30. La víctima, con 24 semanas de gestación, pidió no tener contacto con su hija y darla en adopción.